Hay que ver mucho más allá, hay que aprender a pensar y observar qué es lo que se encuentra detrás del telón y hay que pensar fuera de la caja. La primera frase me la compartió la profesora de filosofía en secundaria y desde que ella la dijo en mi mente hizo clic y yo decía, observar más allá. Pucha, yo la veía a ella y simplemente veía un tablero lleno de escritos en tiza. En ese entonces existía la tiza. Eso era lo que yo veía más allá. La segunda frase me la compartió un gran parcero de Yamalía. Súper test, una vez estábamos hablando de la mente, de las personas, cómo se concebía el mundo. Y me decía, Teo, es que yo veo que las personas es como si fuesen un teatro. En donde muestran la obra, una fachada, pero detrás se esconde un montón de cosas. Cómo se organizó la obra, quiénes son los autores, quién escribió los guiones. Con respecto a las personas es eso también, qué se encuentra detrás del telón. La tercera me la compartió mi hermana, pensar fuera de la caja. Ella me dice que nosotros debemos ponernos en una situación neutra. Hagamos de cuenta que estamos dos personas y en mitad de las dos personas hay una caja. Y en esa posición poner nuestros pensamientos. Y también tener muy en cuenta los pensamientos de la otra persona, porque de eso se trata. O sea, los dos vemos el mundo de una manera diferente, de una perspectiva diferente. Pero ponemos nuestro pensamiento dentro de la caja. Observamos ese pensamiento dentro de la caja. Con esto quiero darle inicio a este podcast en el cual vamos a redondear, vamos a analizar qué es la observación. Vamos a verlo con un ejemplo, con una historia, qué es la observación. Que siento que es bastante importante. Entonces, para empezar, démosle ese espacio que se merece a la profesora Usma de filosofía. Y hablemos del mito de la caverna que fue expuesto por Platón. En donde él quiere hacer una alegoría respecto a la filosofía idealista que este hombre plantea. En esta historia, que es ficticia, nos cuenta la manera de ver el cómo ve el mundo físico con respecto al mundo de las ideas. Básicamente, la historia de la caverna, el mito de la caverna, se desarrolla dentro de una caverna. En donde hay una entrada y una salida. Solamente hay una entrada y solamente hay una salida. En el fondo de la caverna se encuentran dos personas que están aquí encadenadas desde que nacieron. Están encadenadas a una pared. Detrás de ella se encuentra una hoguera. Y entre la hoguera y entre ellos se encuentra un muro al cual ellos están encadenados. Dentro, entre el muro y entre la hoguera se encuentran unas personas. Y esas personas están cargando por encima de ellos unas figuras. Estas figuras generan una sombra con la ayuda de la hoguera. Y esa sombra es lo único que estas dos personas han logrado ver durante toda su vida. Hay que recordar que ellos están encadenados desde que nacieron. Y afuera está la entrada y la salida de la caverna. Resulta que una de esas personas logra zafarse de las cadenas. Pum, llega y se logra zafar de la cadena como tal. Entonces observa encima del muro y ve unas figuras. Las figuras, esas figuras son las que han estado generando sombra. Y eso es lo que ellos han estado viendo. Llega y se encuentra con la hoguera. Y esa hoguera llega y le estorba. Como ellos han estado acostumbrados a vivir en la oscuridad. Encuentran algo de luz. Esta persona encuentra algo de luz. Pero con tiempo y paciencia. Sus ojos logran adaptarse a esta luz. Sigue caminando. Y resulta que él encuentra la entrada y la salida. Pero cuando sale se encuentra con el sol. Ahí mismo, uy, él se esconde. Porque ese sol es tanta luz para sus ojos que realmente le agobia. Pero con tiempo, con paciencia, yo le agregaría algo de presencia. Él logra adecuarse, adaptarse a esa luz. Y logra observar un mundo totalmente diferente. En donde puede haber montañas, realmente montañas de verdad. Árboles totalmente diferentes, de verdad. Toca la manga, toca la manga, toca las plantas. Y él, wow, ya no lo veo, sino que ya lo puedo observar. Ya lo puedo tactar y puedo preguntar, ¿qué es lo que es esto? Porque vive, ¿cómo vive? ¿De qué se alimenta? De eso se trata. Entonces el hombre, ya viendo este mundo totalmente diferente. Observándolo totalmente diferente. Va hacia la oscuridad otra vez. A contarle a su amigo que acaba de ver un mundo totalmente diferente. De una manera diferente de ver la vida. Y este hombre, como ha estado acostumbrado a vivir en las sombras, simplemente se burla de él. Y lo rechaza. Y esa es la alegoría que Platón dice respecto a las luces y las sombras. Él dice que nosotros, desde que nacemos, estamos como implícitos, tenemos implícitos muchos pensamientos. Muchas creencias con respecto a las religiones, con respecto a la política, con respecto a la sociedad. Con respecto a toda una conciencia colectiva que nos dice cómo pensar. Y nos dice cómo es que es el mundo y cómo debemos actuar ante él. Eso representa las cadenas. Porque él dice que desde muy peladitos, desde que nacemos, estamos engañados y estamos expuestos a mentiras. Él dice que la mentira es muy peligrosa. Porque cuando nosotros no estamos animados a cuestionarnos, estamos llevados a simplemente dejarnos llevar por lo que nos dice. La liberación. O sea, cuando él se quiere liberar de las cadenas, eso él lo representa como un acto de rebeldía. Por ejemplo, si tú eres una persona que piensa totalmente diferente a tus familiares, que piensa totalmente diferente a tus amigos. A veces eso está echado como de la oveja negra. Porque no cree en lo que la familia cree. A nivel religioso, a nivel político. Porque quizás el círculo de amigos con el que creciste piensa de una manera diferente. Si a ellos les gusta el fútbol y a ti te gusta el básquetbol, quizás te van a rechazar. Pero tú eres un rebelde y dices, no, a mí me lo que me gusta es el básquetbol. A mí el fútbol, parce, ni me lo mencionen. Eso es un acto de rebeldía. Eso es lo que quiere decir con el tema de liberarse de las cadenas. A veces la liberación no es ni siquiera social, sino más bien individual. Por ahí es desde donde empieza esa liberación de una manera individual. Y por eso somos rechazados cuando nos queremos rebelar en contra de un sistema. Somos rechazados por la sociedad. Ahora hablemos de la ascensión. Cuando el hombre sale de la caverna, él encuentra una manera diferente de ver la vida. Encuentra que esta planta genera fotosíntesis gracias al sol. Pero encuentra que tampoco se le puede echar mucha agua. Porque es que si se le echa mucha agua, ella se muere. Eso es entender, eso es observar el movimiento y cómo vive esta planta. Cómo piensa tan bien. Por ahí dicen que las plantas nos escuchan. Y si sienten una energía bonita, una vibración bonita, ellas se ponen hermosas. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos eso? Porque hay personas que se han sentado a observar esas plantas. A observar el mundo que nos rodea. De eso se trata de la observación. Y hay personas que piensan totalmente diferente de eso lo bonito. El retorno. Cuando la persona, cuando esta persona sale de la caverna y va a donde su amigo. Este amigo llega y le dice, no, tú estás loco, parce. ¿Cómo así? ¿Cómo así que es que esa planta vibra? Yo no veo que vibre. Tú estás loco. Te rechazan. Te rechazan por pensar totalmente diferente. Pero Platón dice algo muy bonito en este mito. Y es que él dice que esos conocimientos hay que compartirlos. Hay que compartir la manera de pensar que nos ayuda a cuestionarnos. Y es muy bonito, muy bacano hacer ese papel de cuestionarnos casi que todo lo que sucede en nuestras vidas. ¿Por qué el cielo es azul? Observalo. Sentate. Calmate un breve. Y observa al cielo. ¿Por qué es azul? ¿Será que es el reflejo del mar? Otra pregunta. ¿Por qué el mar es azul? ¿Por qué en ocasiones la arena es más oscura en ciertas partes? Observar. Preguntarse. ¿Qué es eso? ¿Por qué me siento como me siento? Hay que observarse también. Es muy interesante. Este mito fue escrito mucho antes de Cristo. Y aún se sigue viendo. Se sigue observando en este momento. Por eso lo traje aquí. Para que lo escucháramos. Y nos planteáramos muchas cuestiones. De la observación. De eso se trata. De observar. De observar un poquito más allá. Te voy a poner un ejemplo. Este computador. No simplemente es una pantalla y un teclado. ¿Cómo lo hicieron? ¿De qué está hecho? ¿Cuánto me puede durar? ¿Cuánto me puede valer? ¿Cuánto me valió a mí? ¿Cuánto le puede costar al fabricante? O sea, un montón de cosas. ¿Será que le pego stickers? ¿O no le pego stickers? Si usted me observa y si no tengo stickers. Usted dirá. Ah, no. Es una persona sobria. Pero si esto está lleno de stickers de skate. Ah, no. Al mal le gusta mucho el skate. Si esto está lleno de stickers de básquetbol. Ah, no. Al mal le gusta el básquetbol. Eso es uno ser observador. Hay que aprender a observarnos. Pero no solamente es observar a las demás personas. Es importante observarnos a nosotros mismos. En muchos aspectos. Pasado, presente y futuro. Nuestro pasado condiciona nuestro presente. No te has observado. Quizás en este momento te encuentres en una situación maloquita. En una situación en la cual, digamos, que no encuentras como, uy, escapatoria. Pero si tú te sientas, tomas un momento de ese mundo tan agobiado que en la cual, tan rápido en el cual estamos viviendo. Te sientas a pensar, a cuestionarte y a observar tu pasado. Te vas a dar cuenta y eso te va a revelar el porqué tu presente está como está, observando las actitudes, las acciones que tomaste en un pasado. Pero tampoco te juzgues por eso, porque se trata de aprender de esas acciones. Y con respecto a ese aprendizaje, nosotros también podemos condicionar nuestro futuro actuando en nuestro presente. Si sabemos observar, bien observados. Que no observe bien y me equivoqué. Otra vez te lo digo. No te preocupes. Es cuestión de aprender a observar. Para aprender, según Stanislas de Hany, que no sé si lo estoy pronunciando bien, es un neurocientífico. El cual dice que el cerebro tiene cuatro pilares para aprender y una de esas es la atención. Es muy importante, la atención. Si tú te sientas a observarte, esté atento a lo que estás observando. Esté atento a lo que te está sucediendo. Que te equivocaste. Ahí va otro pilar, que es errar. Según este hombre dice que hay que errar para poder aprender, para que nuestro cerebro pueda aprender. Y con respecto a ese errar, a ese equivocarse, nosotros podemos hacer una retroalimentación. Observar esa retroalimentación. Poner cartas en el asunto y decir, bueno, yo actué de X manera. No me sirvió. Voy a actuar de esta otra manera. ¿Por qué? ¿Por qué voy a actuar de Y manera? Porque ya observé que de X manera no me sirvió. Vamos a actuar de Y manera. A ver qué tal. Y la observo. La analizo. Me cuestiono. Pregunto. ¿Me sirvió? Pues pucha, siéntase feliz. Siéntase feliz porque fue muy buen observador. Aprendió a ver un poco más allá. Y así pasa con la vida. Hay que observar. Usted no sabe lo buen maestro que son las parejas amorosas. Parce, su es, es su mejor maestro. ¿Por qué? Porque tu es te invita a cuestionarte muchas cosas de ti mismo. Porque es que el amor empieza desde uno mismo. Si tú no te amas a ti mismo, a ti misma, créeme que es muy complicado que lo veas amar a otra persona. Cuando estás con una pareja, con una persona especial, esa persona te invita a observarte. No te dice directamente como que, hey, observate a ti. No. Sino que es cuestión de tú aprender a observarte a ti mismo, a ti misma. Porque actúas como actúas. Porque te gusta que te den regalos. Porque te gusta que te digan a cada rato que te aman. Es observar. Las parejas son muy buenos maestros. Nos ayudan a observarnos a nosotros mismos de una manera increíble. Y si con esa persona no funciona, observa la situación. Observa lo que te pasó. Y con respecto a esa observación, créeme que vas a tener muchas más herramientas para una próxima relación. Empiezas a observar en cada relación qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres. Para eso sirve una relación. Te enseñan a ti mismo. También nuestros familiares. Porque actúan como actúan. Porque piensan como piensan. Porque yo a veces pienso igual a mi familiar. Porque no pienso igual a mi familiar. Es cuestión de observarnos. Es cuestión de observarnos. Y mediante a esta observación, es muy bonito porque nosotros aprendemos, como me decía mi profesora Usma en filosofía para la secundaria. Hay que aprender a observar mucho más allá. Con eso aprendemos a ser mejores personas. Porque de eso se trata. Se trata de aprendernos. Aprender de nosotros mismos. ¿Cómo? Observándonos. Escuchándonos también. Pero eso lo podemos hablar en otro episodio. En este caso, observándonos. Hay que aprender a observarnos. Hay que aprender a observar y pensar fuera de la caja. Hay que aprender a pensar y a observar qué es lo que se encuentra detrás del telón. Y con eso vamos a crecer. Vamos a ascender. Vamos a ser mejores personas. ¿Para qué? No solamente para el mundo exterior. Para las personas que nos rodean. Sino para nosotros mismos. Porque es que ese viaje de observarse a sí mismo es largo. Es largo. Pero por algo se empieza. Se puede empezar por el tema de observarnos. Observarnos a nosotros mismos. Ahí es como empieza. Observarnos. A escucharnos. A saber qué nos gusta. Qué no nos gusta. Observarnos. Observarnos. De eso se trata. Espero que te haya gustado este podcast. Que hayas aprendido un montón. Espero que alguna frase, algún pensamiento te haya hecho un clic. Te haya animado también a compartir este podcast con las personas que quizás tú digas le va a servir. Espero llegar a esas personas. Este es mi segundo podcast. Quizás a veces redondeo mucho las cosas. Pero me estoy observando. Estoy aprendiendo a observarme en este ámbito que es muy nuevo para mí el tema de los podcasts. Pero de eso se trata. Se trata, como te dije en el podcast anterior. De lanzarse a la piscina y aprender a nadar. Y ahí vamos. En este viaje. Pura observación. Pura introspección. Que tengan un feliz día. Besos en la narga. Chao.